Seguimos, ¡vámonos! Una luz rosa la imaginamos Comenzamos por probar el vino Con mirarnos, todo lo dijimos Y a la noche se le fue en la mano Y si pudiera contar todo lo que sentí No quedó ni un lugar que no anduviera de ti Besos, ternura, que derroche de amor ¡Cuánta locura! Besos, ternura, que derroche de amor ¡Cuánta locura! Que no acaba esta noche ni esta luna de abril Para entrar en el cielo no es preciso morir Besos, ternura, que derroche de amor ¡Cuánta locura! Besos, ternura, que derroche de amor ¡Cuánta locura! El abuelo Sass, compay Carlos Mena Y Máximo Derrochamos, no importaba nada Las reservas, las reservas de los manantiales Parecíamos dos irracionales Que se iban a morir en la noche que se iban a morir mañana Y si pudiera contar todo lo que sentí No quedó un lugar que no anduviera de ti Besos, ternura, que derroche de amor ¡Cuánta locura! ¡Cuánta locura! ¡Cuánta locura! ¡Cuánta locura! Besos, ternura, que derroche de amor ¡Cuánta locura! ¡Besos, ternura, que derroche de amor ¡Cuánta locura! Besos, ternura, que derroche de amor Cuanta locura, besos, ternura, que derroche de amor Cuanta locura, besos, ternura, que derroche de amor Cuanta locura, besos